Bueno, el compromiso y la implicación de todos durante este trayecto que llevo es generalizado, que el otro día salió de ellos un poco el hacer un poco la arenga y todos ahí para fuera y la verdad son cosas y detalles que te hacen ver ese compromiso un poco más mayor, evidentemente, ya que al final no puede ser de otra manera. Bueno, es cierto que fuera de casa no hemos sacado un resultado muy positivo, solo hemos hecho dos victorias este año y bueno, desde donde estoy en mi posición vamos a intentar ir a ganar todos los partidos, evidentemente siempre hay un rival que hay que contar con él y bueno, a la misma vez sabemos las necesidades de los puntos y he dicho que no hay que depender de casa, hay que sacar también puntos fuera y nosotros vamos a ir con el convencimiento de sacar nuestros puntos en vivo. Bueno, pues el equipo está bien, el equipo entrega bien, el equipo me dan todo lo que tienen cada día los jugadores y sobre todo cuando vienen las victorias pues se trabaja mucho mejor y los veo muy bien, muy comprometidos, muy trabajadores y eso me satisfacen mucho. Bueno, es un equipo, un jugador de mucha calidad, con un sistema diferente, juega en ahí de tres y con mucha posición de balón que te castiga mucho físicamente y muy bueno, con buenos jugadores de medio campo hacia adelante, en un campo también que no es muy habitual jugar como es Baleidos, es un campo muy grande, en perfectas condiciones y bueno, va a ser un partido en el que vamos a trabajar mucho para sacar la victoria. El menos a Aguirre que es el que tengo expulsado del otro día, lo demás están todos disponibles, no hay lesiones y bueno, me hace a él volver más contento. El menos a Aguirre es un chico muy trabajador que nos da muchas cosas y bueno, venía de un par de partidos y situaciones de cara a gol que había tenido, situaciones buenas para hacer gol y no las hizo y bueno, el otro día aparte no se hizo un gol, dio otro, salvó otro, entreno, entreno, entreno y la verdad que se lo merece porque es un chico muy humilde, muy trabajador y que se lo merecía, entonces a ver si estos cuatro partidos es capaz de aportar también a un goleto más.